¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo abriendo cosas de Fanny Chafreddy en el canal Que bueno, lo primero de todo chicos agradeceros todo el apoyo que dejasteis Tanto en el primer vídeo que eran como unos muñecos llavero Como en el vídeo de ayer que abrí unos muñecos de vinilo Que de hecho nos tocó uno super épico que era este de... Del niño, el niño de Fanny Chafreddy que tenía una probabilidad ante uno de 36 Bueno, en una caja de cada 36 viene uno de estos Bueno, sin más chicos, tengo que comentaros que me he encontrado, ¿vale? Hoy otro hot topic de estos que tienen un montón de cosas de Fanny Chafreddy Y tengo que deciros que hoy he ido a Universal, ¿vale? De hecho me he quemado la nariz, menos mal que solo me he quemado la nariz Y tengo que deciros que mi experiencia ha sido buenísima O sea, me lo he pasado genial en Universal Studios O sea, me parece un sitio que si vienes a Los Ángeles tienes que ir sí o sí Porque es que está... es que es brutal O sea, está todo super bien ambientado, las atracciones molan muchísimo La nueva de Harry Potter es realmente cojonuda Eso sí, hay una que ha sido la de la momia Que yo me he cagado encima O sea, tenía a mi lado a Virus, a ByVirus Y me he acurrucado sobre él diciendo me muero O sea, le he dicho además Virus, quiero bajar de aquí Quiero bajar de aquí porque es que me estaba muriendo O sea, me estaba muriendo literalmente Y bueno, yo es que lo paso bastante mal con las montañas rusas Pero bueno, sin más chicos En ese hot topic he encontrado cosas que no estaban en el hot topic de ayer Que son estas cosas de aquí Son como chapas sorpresas También tiene 24 coleccionables Obviamente no voy a llegar a 24 porque solo tengo 9 sobres Que creo que ahora sí que he contado bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Vale, y veamos si nos toca alguna épica como The Golden Frey y demás Son como chapas militares y todo eso Y después también he comprado más pines que ya había comprado previamente Pero que pretendo hacer otro unboxing de los pines sorpresas Que también hay otros, no sé cuántos hay A ver, tenemos todos esos pines Y de hecho vienen algunos súper raros A ver si tenemos suerte como en el del niño Y podemos sacar las cosas chulas Bueno, la verdad, mira, hay un raro de botón ahí Chicos, si este vídeo vuelve a llegar a los 20.000 Fucolikes en un día En cuanto llegue a mi casa el lunes Os haré el unboxing de los pines, ¿vale? Y después aún me falta otra cosa Que no sé si quiero spoilear Pero, pero, para que veáis por dónde va el tema Mirad lo que tengo aquí Solo quiero que veáis un ojo ¿Veis esto? Pues tengo bastantes más Que de hecho están todos metidos en la maleta Y en cuanto llegue a casa los iré sacando todos Para que los vayáis viendo Y todo ese tipo de cosas Pero bueno, de verdad, agradeceros todo el apoyo Que ha sido realmente increíble O sea, estoy flipando en lo que os está gustando Yo la verdad es que ya casi que no, o sea Pensaba que tenía todo el merchandising Pero se ve que en diferentes tiendas tienen más merchandising De hecho hay como hasta unos cromos Que quería comprar y que estaba buscando Porque no sabía que en Universal había un Hot Topic Y allí me lo he encontrado Y he dicho, hostia, que aquí también tienen más Fuga de Fendish a Freddy Y por eso me he metido de cabeza Y lo que he conseguido sacar ha sido esto Así que voy a esperar a que el Minion salga de la ducha, ¿vale? Porque él también se ha pegado un quemazo brutal O sea, tiene toda la nuca quemada Y los brazos que parece que lleva una camisa Y me va a ayudar con este unboxing ¿Pero quieres dejar de cambiarme de nombre, cabrón? Hoy soy Minion, tío Hostia, que Minion, tío ¿Qué Minion? ¿Qué hablas, tío? Oh, Dios mío, fíjate El quemazo que me hace, eh Es el Playmobil El Playmobil Ya estamos, tío Bueno, ahora cuando salga el Playmobil Que me ayudo Vale, he salido este hombre de la ducha Que no iba a sacarlo en pelotas al Playmobil Y no... Que Minion, madre mía Como se ha ido de la olla Comentaros, chicos, que tenéis en la descripción El enlace a los dos abriendo muñecos Está la postprimer vídeo abriendo muñecos Y segundo, le dais ahí Lo tenéis lo primero en la descripción Para que vayáis y le echéis un ojo a... Pues eso, a los muñecos que me tocaron Y todo ese tipo de cosas Que fue súper épico También comentaros, chicos Que tenía pensado grabar en Universal Studios un vlog Pues lo típico de enseñar las cosas Pero es que en todas las atracciones No dejaban grabar nada También es verdad que era básicamente imposible Porque si sacas ahí la cámara Pues el que acabe en el... Pues eso, ahí se queda en el estudio Básicamente porque se movía como todo muy loco Eso sí, las atracciones guapísimas Y sin más, si este hombre cuando decía venir Porque se ha pegado un quemazo de la leche Me ha puesto un quemazo en la nuca, tío La nuca La nuca duele mucho La nuca Mira, mira Se ha pegado un buen quemazo en la nuca Pero que estábamos en la cola de Harry Potter Y ha flipado, mira Ahí Es el quemazo rico, eh La verdad es que me quemaba bastante Hostia, tienes un quemazo ahí Tiene un quemazo Que bueno, yo solo tengo la nariz Un poquito roja, ¿vale? Pero es que hemos estado... Yo no entiendo O sea, en la cola de Harry Potter Que hemos estado como una hora Una hora esperando Una hora esperando Ha sido muy vasto, ¿vale? Que ahí incluso he pensado ni ya por el fastpass ese Y digo, por favor No aguanto más Una hora Y ya, ya no me alargo más Que llevo aquí cinco minutos contando en la vida Y vamos a lo que toca Que es esto de aquí Ven aquí, ven Ven aquí, mira Tenemos nueve Tenemos nueve Me la mueve Vamos a abrir Yo cinco y tú cuatro Venga, como es mi canal, tío Pues claro, tengo que abrir uno más ¿Te parece bien? Yo creo que me he llevado Todo el merchandise imposible Que había de Fanny Chafreddy O sea, os lo digo en serio Yo voy a mi casa Y no sé dónde lo voy a meter Venga Coge uno Empiezas tú Vamos a ver ¿Vamos para allá? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Son chapas Son dog tags Son chapas de estas militares Chapas militares, tío ¿Qué cosas? Sí, tío A ver Vamos con la primera Bueno, ya se ha abierto el tirón Esto lleva el abre fácil No como las otras Mira, que te pone ahí la chapita De lo que es y todo A ver, a ver quién te ha tocado Esto me ha tocado Mira, Celebrate Te pone ahí la típica Yo diría que esta es la portada Freddy, chica y boni Esta es la portada de Fanny Chafreddy Bueno, la portada de Fanny Chafreddy No, es Fanny Chafreddy 1 Ah, mira Y aquí nos salen las Todas las posibles Las posibles Vale, 24 dog tags de estos Bueno, nos ha tocado la de Celebrate Están chulas, tío Está muy guapa, sí Para colgártelas O pinchar atrás Esto le quitas A ver si enfoca esto Que siempre estamos igual Enfoca mi dedo Ahí está, Celebrate Mira, pon esto aquí encima Quedamos cuántas hay Mira Fijaos Las especiales Que son abajo a la derecha del todo Son Ballon Boy Y el tipo este Oh, el Puppet, tío Es especial Bueno, la verdad es que me gustaría Que me tocara la de Foxy La de Bonnie Esta de aquí también Está guapísima Freddy, fijaos todas las que hay, chicos La de Foxy de arriba La del periódico Justo nos toca la única Que no es un personaje único La de Freddy, sí, sí, sí Todas las demás son personajes Están todos únicos Mientras que Molaría Freddy Molaría que nos ha tocado Una especial también Venga, abre otra, por favor Abre otra Que ya tienen que estar diciendo Por el amor de Dios Llevas ya el pay tú, tío Sí, a ver, cuidado Cuidado, espérate Ay, ay, ay A ver que sale O sea, ahí vamos Sí, ahora Mira Uh, Freddy, tío, sí ¿Este es Golden o es Freddy? No, no, es Freddy normal Ese es Freddy normal No, no, no Sí, sí, ese es Freddy normal Sí, Golden, Freddy es diferente Lo digo porque Ah, no, no, pero será No, no es Freddy O sea, es Freddy ¿Y que tiene dos diferentes? Sí, tiene dos diferentes Pero este es Freddy normal Oye, las chapas están muy guapas, eh Las chapas son de calidad, eh Ahí sale Guay Y Scott Cawthon, eh Todos los derechos reservados Que estaba que comentaba, chicos Que son chapas oficiales de él Pero este es mi chandésis Y ve que solo se queda en Estados Unidos O yo que sé Porque esto en España Es básicamente imposible Bueno, llevamos Dos chapas súper chulas Venga, dale caña Vamos con la siguiente Yo creo que Y me faltan los cromos Tío, hay unos cromos Que también están guapísimos Ya voy a tocar una especial Por favor Que salió Ya me he quedado todo rayado A ver Otra vez, no Otra vez Freddy, no, por favor ¡Uh! ¡Golden Freddy! Ese sí que es Golden Freddy Ahí lo tenemos Ese sí que es Golden Freddy Ese sí que es Golden Freddy, eh Oh, mi favorito Míralo Golden Freddy Qué guapo estás Te veo ahí sentado Y me da cosilla Vaya, la verdad Que a mí las chapas militares Estas me vuelan un huevo, eh Me vuelan un puñado Eso es para tenerlo en tu cuarto Ahí también Sí, sí, lo colgaré Vamos con la siguiente Tienen como brillante y todo, tío O sea, si están con un relieve Súper extraño Sí, 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 están chulas Están guapísimas, chicos Vamos con la siguiente Ya me va a tocar a mí abrir A ver Dime, dime que sacas un pappet o algo A ver, voy a mirarla yo primero A ver Vale, voy a mirarla yo primero Se pone que en emoción No, un poco shit, ¿no? No hay pappet A ver, a mí es un personaje que me gusta Lo que pasa es que, claro Foxy Es como todo Oh, es Toy Mangle Estoy Mangle reventado En Fenicha Frey 2 Es uno de los personajes que a mí me parece atractivo En plan, el blanquito, tío Sí, no, es bonito Mira Toy Mangle Y aparte que, como bien os comentábamos Pues la textura es bastante buena O sea, es como Parece como de calidad Y no son muy caras, valían Como dos dólares Y medio cada paquete Me toca Quedan cinco Ahí lo tenemos Cuando quieras Venga Dale, caña Tiene un abre fácil aquí Para que no estés sufriendo con la vida Así es ¿Me está saliendo un boni? Es boni, es boni, es boni ¿Tenemos un boni? Boni, chicos Mirad Vamos a ver qué tal Sí, pero boni hay varios, ¿eh? Y a mí ese me mola un puñado Este es boni de Fenicha Freddy 1 Diría yo Sí, me mola Me mola un puñado Fíjate en el librito Como habían A ver Habían varios de cada uno Por así decirlo Está tú y boni Hay un boni Hay otro boni Pero justamente Nos ha tocado como las más Oscuras, ¿no? De boni Nos tocó con Freddy Que es el que yo quería Y bueno, nos quedan cuatro Que a ver si tenemos suerte Y nos sale En una de estas Pues Puppet Por favor, estaría muy guay Que nos ha tocado otro especial Ya tuvimos demasiada suerte Con el de los vinilos Yo tantas veces no podemos Ha salido disparada, ¿eh? Ha salido Ya ha partido el paquete A ver Ha salido ganando Puppet Pero no el Puppet especial ¿Qué dices? Ha tocado un Puppet Es que no sé si está ahí, ¿no? Sí Sí, sí que está Sí que está Yo recuerdo haberlo visto Está ahí el Puppet, ¿no? Sí, es el tercero por arriba Es que las otras son unas chapas Como metálicas Súper chulas, tío Es como que nos toque la épica No, pero está guay, ¿eh? Está guay, ¿eh? Está guay, ¿se ve bien? Están guapísimas, tío Porque a mí las que se ven solo la cara Me molan más que las que se ven Claro, claro Es que se ven la cara, tío Mola mucho, tío Está muy guay Vamos a colocarla aquí también Está muy chula Está muy chula Ya vamos teniéndolos ahí Los colocados Me queda que haya más paquetes de estos, ¿eh? Vamos con el siguiente, chicos Quedan tres Aún hay posibilidades de todo Puede pasar de todo en esta vida Vamos allá Puede pasar de todo De hecho Oh, otra vez vale un boy, tío Esto es como O sea, otra vez no me refiero Que otro de los personajes que son De los especiales Y que Pero que te toca la versión normal Claro, nos toca Balloon Boy Balloon Boy está chulo O sea, pero tiene como sangre arriba ¿O soy yo? Sí, no todas las que están Así como por delante Son como muy sangrientas, ¿no? Sí, han tocado Pappet Bonifrey Como brillan, tío En la cámara se ven súper brillantes, además Son como súper Sangrientas Vamos Con las dos últimas Dos últimas, ¿eh? Chapas de Fanny Chafrey Vamos allá Vamos, por favor Darme un pappet Vamos allá Darme un pappet O un Balloon Boy Vamos allá ¡Sí! ¿Qué dices? ¡Pappet, tío, especial! ¿Pappet especial? Tío, mira qué guapa ¡Hala, qué dices! ¡Qué guapa, tío! A ver que la vea, a ver, a ver Oh, my fucking God Qué suerte tenemos En que tocas todas las fucking especiales, tío ¡Wow! Está como Muy chula, ¿eh? Como en tres de huevos Está como sangrienta, tío Es como metálica, ¿no? Qué guapa, joder A ver, a ver Que la vea Qué suerte Es que, claro, yo chicos La veo por la cámara Y no la veo bien del todo Está súper chula Está súper guapa, tío Por fin nos ha tocado Otra especial Otra especial Vámonos Está muy brutal Tenemos suerte en tener Otras especiales, ¿eh? Junto con sus amigos Sí, porque la pone aquí Y de que no se repitan, tío Es suerte Bueno, aquí son 24 Es difícil que se repitan Pero se podría repetir Perfectamente Ven aquí, ven Dale, dale, caña Miramos No No, no es posible Que se haga un boy Es Balloon Boy Es Balloon Boy ¡Me he repetido! ¿Qué dices, tío? Era Balloon Boy Fíjate que has hecho la llamada Y ha salido Balloon Boy Le he llamado Pero te llamaba en la especial Balloon Boy Bueno, este ya hemos visto Sin más, chicos Vamos para acá Dámela a esta Ahí tienes Mirad Esto es lo que nos ha tocado Que la verdad es que Estoy bastante contento Porque tenemos Bonnie, Freddy El de Celebrate Que es la portada Bueno, fue he hecho a Freddy Golden Frame Mi favorito Toy Mangle Puppet Balloon Boy La especial de Puppet Que está Jodidamente épica Mira qué guapa Qué suerte hemos tenido Bueno, lo pone ahí Como les hemos enseñado Era esa la especial Lo pone ahí Especial tanto la de Puppet Como la de Balloon Boy Y ahora también nos toca Un Balloon Boy La verdad es que Muy chulas Y bueno, sin más Comentaros que Si el vídeo llega Pues eso Bueno, a 20.000 Igual me raya Pero con que llegue A 15.000 Fuku Likes Abriré en cuanto llegue a España Porque ya mañana Nos vamos Los pines De Fanny Chafreddy Y bueno Ya estoy enseñando Que aún me faltan más cosas Que tengo también Unos muñecos Y todo ese tipo de cosas Sin más Que espero que os haya gustado Que ya sabéis que Dejando vuestros fuku Les ayudáis muchísimo Tenéis mis redes sociales Como Twitter Instagram y Facebook Y va a decir tu canal Pero bueno Ahí está la marcha Ahí está, tío Yo voy a la marcha Vale, tiene su canal ahí Pero vamos A la marcha Sin más Que estoy muy contento Porque me han tocado cosas súper chulas Que ya veré si Puedo regalar alguna Me encantaría La verdad Porque yo no Obviamente no Las repetías Pues me da igual Tener las que no Pero sin más Que nos vemos Un abrazo muy grande Y hasta la siguiente Hasta luego chicos Fuka Fuka Y hasta luego chicos